Universidad Católica de Santa María, una universidad para toda la vida. Somos una universidad con más de 50 años formando profesionales y contribuyendo al desarrollo de nuestra región. Fundada por el padre William Morris Christie en 1961, la UCSM es la primera universidad privada sin fines de lucro. Todos nuestros esfuerzos se orientan en favor de nuestra comunidad universitaria. Nuestra misión es formar líderes profesionales y académicos socialmente responsables, sustentados en principios y valores. Ofrecemos 33 carreras profesionales, 12 doctorados, 44 maestrías y 76 segundas especialidades. Contamos con una clínica veterinaria, una odontológica, un consultorio jurídico, 109 laboratorios multidisciplinarios, institutos de informática e idiomas. Además, difundimos y preservamos la cultura en nuestros cuatro museos. Brindamos servicios académicos en cuatro áreas. Ciencias de la salud, ciencias e ingenierías. Ciencias jurídicas y empresariales y ciencias sociales. Nuestra moderna infraestructura y equipos de alta gama permiten que los estudiantes tengan un acercamiento directo con su futuro campo laboral. Destacamos importantes ejes de complementación académica, como la clínica Aliviari, el centro comunitario en Ciudad de Dios, fundo La Banda en Huastacache, fundo La Católica en la Irrigación de Majes. Contamos con tres auditorios que acogen eventos nacionales e internacionales de gran relevancia académica, científica, política y cultural. Uno de ellos es el más moderno del sur del país. En el 2017, logramos obtener el licenciamiento institucional, que acredita que nuestros servicios educativos cumplen con las condiciones de calidad exigidas por la ley universitaria. Nuestra escuela de posgrado potencia las capacidades de nuestros egresados para insertarse competitivamente en el mundo globalizado. Simultáneamente a los programas de maestrías y doctorados, Cada escuela profesional desarrolla en forma permanente cursos de segundas especialidades dictados por prestigiosos profesionales de la localidad, nacionales y extranjeros. Desarrollamos 25 líneas de investigación. Tenemos 55 docentes registrados en el Directorio Nacional de Investigaciones e Innovadores del CONCITEC. Y disponemos de más de 3.700 publicaciones registradas en el Repositorio Nacional Digital de la Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, ALICIA. Implementamos tecnología moderna, como el laboratorio con el microscopio de barrido electrónico que nos permite estar a la vanguardia y exigencia internacional. Buscamos la innovación, priorizando el valor agregado para nuestra región. Incentivamos la investigación tanto en docentes como estudiantes, mediante fondos concursables y la cooperación con el sector productivo. Mediante la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, establecemos y desarrollamos acuerdos para la movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores, a países como Francia, China, Alemania, Estados Unidos y Latinoamérica. Interactuamos con universidades de los cinco continentes, permitiendo que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de ampliar sus conocimientos y cultura. Asimismo, acogemos a estudiantes de diversas partes del mundo que nos eligen para ampliar su formación universitaria. Priorizamos la salud y bienestar de nuestros estudiantes a través de la promoción del deporte, las actividades recreativas, la asesoría espiritual y psicológica, el control del comedor universitario y el fomento de actividades artístico-culturales. Apoyamos los diferentes grupos artísticos y la participación de nuestros deportistas destacados en competencias nacionales e internacionales. La Comunidad Santa Mariana tiene acceso a recursos bibliográficos y plataformas virtuales y tecnológicos que son continuamente actualizados y permiten a nuestros estudiantes acceder a 3 millones de libros y bases de datos para estar a la vanguardia del conocimiento. Disponemos de 45.000 libros físicos, 15.000 tesis, 11.000 revistas y 11 bases de datos electrónicas. Ofrecemos espacios adecuadamente implementados para la revisión y estudio de material bibliográfico, tanto físico como virtual. Asimismo, nuestros estudiantes gozan de ambientes idóneos para realizar sus trabajos. En el Centro de Producción de Bienes y Servicios ofertamos productos emblemáticos, como el condecorado Pisco Italia del Fundo La Católica y el yogurt Nalé, cuya producción alcanza más de 170.000 botellas al año. Disponemos de 42 hectáreas dedicadas a la producción agrícola. Poseemos una moderna planta de lácteos, establos y el vivero frutícola más grande y diverso de Arequipa. Exportamos productos como la BIT, tanto al mercado europeo como asiático. A nivel local, tenemos dos módulos de venta en los que se pueden adquirir nuestros productos. Mediante nuestros institutos, brindamos la enseñanza de informática y de idiomas como inglés, portugués, francés, italiano y quechua. Adicionalmente, el Instituto Confucio ofrece la enseñanza especializada del chino mandarín. Tenemos siempre presente nuestra visión humanista y la proyectamos a la sociedad a través de nuestro compromiso con el desarrollo de la región. Nuestra clínica odontológica recibe a 150 pacientes diarios, posee más de 100 módulos de atención y cuenta con equipos de última generación en radiología a nivel de todo el sur del país. Igualmente, la clínica veterinaria se encuentra en un local adecuadamente implementado. En él, nuestros especialistas brindan el servicio deseado a sus visitantes. Asimismo, a través del consultorio jurídico externo de nuestra universidad y del consultorio de atención psicológica del niño y adolescente, brindamos servicios de asesoría jurídica y psicológica, respectivamente, en favor de los más necesitados. Conscientes de la importancia de la cultura, ponemos al servicio de la sociedad nuestros cuatro museos dedicados a la exposición y conservación de piezas de importante valor histórico, artístico y científico. Como la Dama del Ampato, la cual fue considerada como el mayor descubrimiento del siglo XX. En el 2016, se creó la Defensoría Universitaria, órgano autónomo que vela por la mejora de la convivencia y el respeto de los derechos humanos de nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo. Somos una universidad que garantiza la igualdad y justicia para todos. A través de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria, se realizan campañas integrales de salud en diferentes localidades de la región Arequipa. Además, nos hemos propuesto brindar a la población de Arequipa mejores niveles de aire y con ello elevar la calidad de vida de los ciudadanos. El proyecto Arequipa Ciudad Verde tiene más de 30.000 arbolitos sembrados hasta la fecha. Sé parte de nuestra comunidad. Apuesta por la Universidad Católica de Santa María y súmate al camino de la excelencia.